Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti ¡Guicho! ¡Felicidades, guicho! Mira, te trajo un locito con mi perfume para que siempre lo tengas contigo Y aparte un pelicón para el guicho Aparte un pelicón para el guicho ¿Qué te ha regalado, guicho? ¿Cómo has estado, guicho? Oye, ¿qué crees que me pasó en el carro? Se le reventó una llanta al carro Se reventó la llanta, andando el carro se reventó la llanta Eso es peligroso Eso es bien peligroso, ¿verdad? Pero lo bueno es que venía despacito a vuelta de rueda No, no sé, eso me hizo daño ¿Qué te hizo? ¿El maíz, verdad? Sí Nosotros también andamos así, ¿verdad, hijo? Sí Él también me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá me hizo daño el maíz ¿Qué sería la manteca? ¿Qué te doy la panza? ¿Te doy la panza? Le doy la panza Le doy la confianza yo en comer Ah, el diablo me quitó Exacto Ah, qué mala onda Desde un principio que me... Pues bien, estoy tomando pastillas Ay Qué chingo Es que estaba bien fuerte el sol ayer El aire ayer No, no Nomás venimos a saludar al guicho Y te vamos allá para que descanse Oye, tú, no Mamá Mira Eh No, no La verdad, pero ahorita Probaba un pellicocito para que... Porque dice mi mamá, cómpra el chocolate Y le dije, no, ya tiene un montón de dulces el guicho Ah, sí ¿Verdad? Le regalaron una bolota así que hiberta de dulces, ¿no? ¿Cómo? No fue la panza Ay, sí La vieja, chacaré verga ¿Esto es la abogados entonces, guicho? Sí Ok ¿Por aquí va? Sí Vete allá para dar vueltas Vamos a llegar al supercuadro a la ley ¿Aquí no va? Acá, a la derecha Vete, derecha Vamos a llegar a la ley hasta allá Hasta aquí, está una cerquita Y después te vas allá cerquita a los cuerpos Ah, ok Está muy bien Está pronosticado que ahora va a dar a 4 o 7 A 4 o 7 ¿A 4 grados bajo cero? Sí ¿De lado? Como que quiere ir a la ley Yo creo que sí va a llover Está muy nublado Me tardé un montón en llegar, guicho Porque fui a dejar unos papeles a mi trabajo Sí, yo le dije esto Para no No me dejaba el celular Le dijiste Ahorita viene Le dijiste tú Ahorita viene Ah, te doy un problema Sí, porque siempre llego puntual Siempre me gusta llegar puntual Ay, diablo Me hablo Aquí no está el café Aquí están los Gerber ¿Dónde está el café, muchachos? Para acá ¿Para allá? Gracias Ah, ok ¿Dónde está la leche, Gilberta? No, ¿dónde está la leche? Para acá está el café, Gilberta Sí, acá está la leche Allá está la leche No problema El café, el café Mayonesa ¿Muchachos, no es café? Ah, aquí están, mira Aquí están los cafés ¿De cuál vas a llevar? ¿De café clásico? A ver Hey, Roberto Manda un saludo, güey Un saludo para el plancha, dile ¿Qué es foto? Mira, te lo voy a dar Pero yo de rosquete no trabajo Ay, güey No se lo voy, ándale Muchachos Un saludo para el plancha Así que va a haber muchas chingadas A ver A ver De rosquete, Gilberta Gilberta de rosquete Sí, no, pero no sale Sí, no, pero no sale Yo por eso No me voy a morir engañando Pero hay personas Que les gusta todo eso Es la cochinada Es cochinada Y luego que se la Así es Y luego el hombre ¿Para qué le mama la pepa a la mujer? Teniendo tan buena vergona Pues porque a lo mejor no está tan buena Y tiene que llenarla con algo Pues para mí Pero una mujer no siente bonito Que le anden haciendo eso ahí con la boca Bueno, hay de mujer esa mujer Para mí Es una cochina De eso y me vale verga A ver Pégale allí La verga Bueno, te estoy diciendo Ay Ay, cómo hace frío aquí Tua la verga Qué bonito está Estoy grabando De que ya llegamos aquí Al carrizal Para que tomen el café Grabar Aquí veo con el huicho Mira Está bien bonito Mira, ve Ve que bonito se mira el rancho Somos Galleta correteadora Toma Pues hay que aprovechar Al huicho De carro a carro ¿Me da que sí huicho? Ahorita de volada se sube mi carro Y vamos uno con la marciana ¿Verdad? Trabajamos Ay, qué muchacho Ajá Así como estoy Así Qué bonito se mira el camino Mira, ve Sí, ve ¿Verdad? Ah, no ¿Verdad que es Joto? Ah, bueno Oídela